Muy bien, estamos nosotros ubicados en el parque de los héroes de la guerra del pacífico. Esta es la segunda entrada de Palau. Podemos ver la extensión de este parque totalmente abandonado, sin verdor en sus áreas. Y lo más grave, encontramos las heces de los animales. Esto es un atentado francamente contra la celulose. Mire usted, mire usted cómo está de abandonado y seco todas las áreas verdes de este parque, que es utilizado por la cantidad de niños como los que vemos allá, que están ya practicando su deporte. Y vemos los tachos de basura, ahí al frente podemos ver totalmente deteriorados, abandonados. Y realmente creemos que San Martín de Porres no merece que ninguno de sus más de 600 parques puedan mantenerse en esta situación. Ojalá, ojalá que el alcalde de este distrito, don Julio Chávez, vea este informe, que pruebe una vez más la indiferencia que hay para atender las áreas verdes del distrito de San Martín de Porres.